Quiero contarles a todos que llegan grandes del rock en español Sí, aquí ya están para agendarnos con Bogotá en Sinfonía Donde vamos a poder escuchar grandes éxitos de este género En versiones adaptadas por primera vez en formato sinfónico Un concierto nostálgico, emotivo, trascendental para las viejas y nuevas generaciones Recibimos con un bravísimo de una a Elsa Rivera Elsa Rivera, el pasaporte, Roxana de Kraken El pasaporte, Roxana de Kraken, Juan Chipillo, de Compañía Limitada ¡Qué cómodo! Al amanecer Y no tienes nada, nada, nada más que hacer Nos ensayamos en el barramos, ¿eh? Sí, exacto Conectados Muchachos bienvenidos a Cómo Bajar Muy bien, feliz de verlos ¿Cómo están? ¿Qué cantidad de talento, qué cantidad de historia? ¿Qué cantidad de...? ¿De años? ¿Qué cantidad de años? ¿De años? ¿De kilos? ¿También? ¿De aquí? ¡Ay, Dios! Esa no era la idea ¿Dónde mi cronera? Mi cronera a mí se daña el promedio, ¿eh? Arranco por él, Celsita ¿Cómo vas? Bienvenida, ¿cómo vas? Oye, yo soy la persona más feliz del mundo Es decir, estar de regreso en Colombia Estar cantando Estar en Bogotá en Sinfonía Y estar con mis amigos de hace 35 años Y con amigas nuevas de hace 15 días Demasiado, es motivo de gran felicidad Feliz y feliz pues de volverte a ver Bella, Mielsa, Bella, Roxana Sensaciones de estar al lado de los precursores del rock en Colombia Claro que sí, es un honor Pues obviamente se me ha abierto un camino muy bonito Aquí en el rock colombiano Y pues bueno, para mí es un placer Y por supuesto continuar con este formato sinfónico Que de hecho Kraken fue pionero Aquí en Colombia de este formato Y pues bueno, vamos con todas Los esperamos, por supuesto Para que vayan Ay, eso suena muy lindo Es muy bonito Es un formato muy lindo No me imagino que ustedes también, Juan Chipillo Han estado en esa evolución del rock en Colombia Y ahora se veía esa posibilidad de hacerlo sinfónico Las fibras que mueve un equipo de estos a nivel musical Sí, bueno, para mí fue satisfactorio ver a estos niños Porque son unos jóvenes de Madrid, Cundinamarca Que hicieron la tarea Y pues hemos tenido varios ensayos Y pues es un placer ver que la juventud está encaminada a cosas buenas Lo hables y chéveres Y es la primera experiencia que compañera invitada tiene a nivel sinfónico ¿Qué? Entonces pues para nosotros es una bendición Es espectacular estar en este evento Pillo ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Sos un rockstar? Mírame el look que tenés Viene tu hijo a verte Tu hijo canta Bebé, que entre el hijo Quiero que entre el hijo también Porque es la nueva generación Jesús Vini Rockstar Salvador Jaramillo además está coreando las canciones Las canta a la par A la par En la calle Ha trascendido esta música Las generaciones Pillo Y ustedes lo veían yo en otro programa diciendo Estamos más vigentes que nunca De manera increíble Sí, increíble Después de 35 años Desde el concierto y conciertos del 88 a hoy Esta es la época en que más tocamos En que más gente nos ve En que más gente nos sigue en las redes Increíble Es una bendición como dice Juancho Es una bendición Muchos recuerdos tienen ustedes en esa cabeza De ese momento épico Donde 70 mil personas se reunieron en el camping A cantar a Grito Herido Con más de 50 artistas Esto fue maravilloso Y hay muchas anécdotas que ustedes vivieron Ha pasado el tiempo Y después de 35 años Se revive nuevamente Concierto de conciertos Y la tecnología cambia Los fans cambian Y el escenario Todo se transforma Sí, la experiencia hace 35 años a hoy Ustedes no se imaginan Lo que fue salir hace 35 años A esa tarima Que era hecha con tabla de construcción Que el techo era una bandera Que las estructuras laterales Eran los andamios de otra construcción Que el sonido llegó Ocho horas antes Desde Ecuador ¿Pantallas de cuánto por cuánto? No, que pantallas de nada ¿Cero? No había pantallas No había pantallas No, pantallas Pantalleros que iban a ir al concierto Roxana Lógicamente no habías nacido Estaba adentro de su madre Un año antes Un año antes habías nacido Pero como rockera Un año después O sea, fue un año antes de mi nacimiento Como rockera Como mujer de rock Ahora vocalista de Kraken Que es un honor para ti Y para nosotros tenerte ¿Cómo lo ves hacia atrás? ¿Cómo ahora admiras y aprecias Esa base que se sentó A partir de ese momento Para el rock colombiano? Pues básicamente Desde ahí viene Viene creciendo la escena Desde ahí vienen creciendo Festivales que hoy día Son tan importantes Aquí a nivel nacional Y pues que ha sido Uno de los conciertos Más grandes A nivel nacional Entonces creo que Eso le abrió muchas puertas También a nuevas generaciones En esa época Que hoy día también Marcan un precedente importante En la historia del rock Son clásicos De nuestro rock Porque es que es nuestro Ustedes han sido los representantes Esa cara Y ahora Roxana Que te he visto en tarima Y te he visto romperla Ganarte aplausos Es una bomba Se desbarata Eres una mujer Que se lleva ahora Esa bandera La nueva que tienen Ustedes de estas nuevas generaciones Que le siguen apostando Al rock De esta manera tan impecable ¿Qué tal Juanchito? ¿Qué tal esta belleza? Ve mirame ¿De dónde salió esta belleza? Es una belleza del mundo De mundo salvador Muy bien Muy bien No pues me encanta ver Nuevas generaciones Cantando la música Del rock en español Los clásicos Como tú dices Sandra ¿Y tú tenías un año? Menos uno Menos uno Menos uno Estaba en planes Claro Los papás estaban conociendo Recordar de esa manera A Kraken Y pues Que fue parte De todo este fenómeno No pues es espectacular Esperamos que todo el mundo Vaya hoy al concierto Y ver también a Baco Baco De Bills Que es grandísimo Y está lindísimo Está también ¿Con quiénes van a estar en escena? Está también Ana Valencia De Ana y Jaime Está Daniel de Telebit Mauricio Y Mauricio de Revolver Plateado Eso va a estar muy bonito Y la banda del 88 Por favor Que esta bandota ahí Es una banda Un bandón Y además es que es hoy Es hoy Es hoy Es hoy La espuma de micrófono Sí Estoy en el teatro Axtor Plaza Las personas pueden conseguir Todavía boletas Están a tiempo De vivir una experiencia Inolvidable del rock en español En compañía de Una banda sinfónica Que eso va a ser especial ¿Qué montaje tiene? ¿Qué tiene preparado Para el público? Y enganchar Pues la producción Incluye como tres áreas Que es Las canciones Es la reconstrucción literal De lo que fue El set list Del concierto y conciertos Ok O sea Las canciones más importantes De ese momento Fundamental Interpretado por Toda esta cantidad De voces que hay Y Hay momentos sinfónicos Donde No todo el show Es sinfónico Y hay otra parte Que es con la banda La del 88 Y es un recorrido A través de todas Las canciones A través de una hora y media Pasando por todo Lo que fue El concierto y conciertos En términos de canciones De ese momento Eso es lo que es Bueno El rock vive El rock latino Vive más que nunca Hay muchas bandas En todos los países En México En Argentina Aquí en Colombia Gente que está haciendo Cosas interesantes Revolve el plateado Por ejemplo Es una banda Telebeat Que es otra banda ¿Cómo ves? ¿Cómo ven ustedes Desde acá Desde la otra orilla Lo que está pasando Con el rock hoy Y sabiendo que ustedes Fueron pioneros Que les tocó Hacar el machete Y abrir un camino Donde no había trocha Pues digamos Que el rock No ha dejado De tener la contundencia Ni la energía Durante toda esta cantidad De años Yo lo que creo Que ha pasado Es que los otros géneros Gracias a las redes sociales Se han quintuplicado En potencia Entonces Ante tanta cantidad Tanto caudal De oyentes De la música urbana Y la música popular Pues han Le han dejado El rango al rock Pues aparentemente Más abajo Pero no es que esté Más abajo Sino que sencillamente No tiene la misma visibilidad Entonces ante eso Y eso lo comprobamos Digamos En el concierto Hace un mes Cuando Después de 35 años Se vuelve A presentar Todas estas bandas Y se llena El campín Entonces pues ahí Está como una respuesta No sé si Al fenómeno urbano O que siempre Ha estado El rock ahí Siempre ha estado Entonces pues Hay que darle Como unas palmaditas A ver si Se sigue despertando Necesitamos más escenarios Donde ustedes puedan mostrar Y las bandas Emergentes También puedan hacerlo No solo rock al parque Sino también eventos Como estos Que promuevan El género Del rock en Colombia Yo diría que La otra cosa Que me parece increíble Aparte de que Digamos Hay un pop Hay un heavy metal Pero la participación De las mujeres Y no soy feminista Entonces no estoy aquí Pues tratando de ser Viva en el tema El feminismo Pero sí me parece increíble Que hayan mujeres En todos los géneros Hay mujeres cantando punk Hay mujeres cantando rap Hay mujeres en todos los géneros Incluso En el mismo género Por ejemplo El reggaetón Las mujeres son grandes exponentes De la música Latinoamericana Colombiana Etcétera Entonces a mí me parece Que eso también es súper valioso Que las mujeres seguimos ahí Claro que sí El rock Más allá de la canción Porque es una balada Muy limpia Muy de De timbiriche Pero la interpretación rockera La lleva como a otro punto También el rock Requiere eso Desgarrar la voz Este es un poco más de Como diría el pibe De rama De huevo Y esto es un abrebocas De todo lo que van a escuchar Esta noche Qué bueno Elsa Lo hablabas ahorita El rol de la mujer En el rock Hablamos de bandas Como Presuntos Implicados Artistas como Nora Jones Donde la mujer líder La misma Cristina Y los subterráneos Los subterráneos Andrea de Aterciopelados Por favor Es decir Ahí Las voces masculinas Y las canciones Cantadas por hombres Es increíble Pero hay algo con la mujer Que no sé Es muy poderoso Es muy poderoso Creo que Enfrentarse a una cámara A unos micrófonos Estar generalmente Siempre rodeadas De hombres Y nos enfrentamos Y entonces Tal vez por eso Hay veces somos Tan groseras Pues para ser A ese nivel Para compensar Entonces es bien A mí me parece Increíble Que a las mujeres Que de pronto Les dicen Que el tema Es estar en otros sitios Pues ha habido Como una lucha Ya estoy hablando Como feminista Pero advierto No soy feminista No soy feminista Entonces me parece Me parece increíble Que sí Que lo haga Y más que increíble Es que somos capaces De hacerlo ¿Quién le va a decir A André Echeverry Que ella no puede hacer Lo que se le da la gana? Por favor O a Roxana O a mí Es decir O a Karol G Es como No voy a decir malas palabras Porque yo sé que hay muchos niños Viendo este programa Entonces Lo voy a dejar así Pero ¿Qué nos para? Es que la energía femenina Es poderosísima Y estar en un género Que es tan fuerte Que ha sido liderado Por los hombres Pues necesita El carácter Y una personalidad Tú que llegaste justamente A una banda legendaria De rock nacional Con una voz que Bueno ya sabemos Toda Y llegas tú A darle la talla También ¿Cómo fue el recibimiento De los fanáticos de Kraken? Eso fue Al llegar una mujer Dios mío A coger ese micrófono Me enfrenté a mucho machismo Me enfrenté A bastante ataque Sí, claro ¿En serio? Pero Yo creo que nosotros Los seres humanos Estamos como muy Como muy reacios A la transformación Misma de la vida Y eso Se vio en ese cambio Y el arte Es tan continuo A transformación Y eso es lo que Le apostó a Kraken Ahora con una apuesta femenina Y es también Marcar esa Esa rebeldía ¿No? Que siempre estuvo ahí En el camino De la banda Y bueno Aquí estamos Macho ¿Cómo para ti La experiencia Reemplazará el ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues es Es bien complejo Es un reto inmenso Sí Pero más que eso La gente siempre espera Que se parezca A lo que escuchaban Y el compromiso Que tenemos Con nosotros mismos Es que no se parezca En realidad Que sea una nueva propuesta Y que sea yo Como Roxana Restrepo No como yo me llamo El Quien Ramírez Y eso es lo que Hemos hecho Eso es muy interesante Y lo haces de verdad Impresionante Compañía Limitada Llamó la atención Porque ustedes Tenían influencias De otro género Ustedes no solamente Escuchaban rock Sino que aparecía en Bogotá Una salsa Un merengue Una cosa Un R&B Y eso se empezó a notar En esa fusión De un rock latino Colombiano Pero con aires Diferentes Y creo que eso Marcó un antes y un después Pillo Porque empezó a llamar la atención Canciones como Contacto Que en el fondo Era un montuno de salsa Sonido especial Ahí camuflado de rock Y en la calle Un poco más acelerada De la cosa ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue ese proceso De lativizar un poquito más El rock colombiano? Pues eso es más Un tema de Juancho Que mío Pero sin lugar a dudas La intención De mezclarle Digamos Cosa local A lo global Siempre ha sido parte De nuestro proceso ¿No? Bien sea a través De la música O sea a través De la parte De contenido lírico Y digamos Si lo ve Tiene eso Contacto Tiene eso Serio vacío Aunque no trae La cosa musical Tiene una gran cantidad De contenido Que tiene que ver Con lo que pasa En Latinoamérica Porque la fusión No es solo musical Claro La fusión Tiene una cantidad De elementos Que van más allá De lo sonoro Y hoy por hoy Los discursos Y el relato Son tal vez Más fuerte Que la parte Musical La música Se vuelve Como el contexto En el cual El discurso Se desarrolla ¿No? Y eso pasa mucho También en el rock Femenino de hoy Pues nosotros ¿Cómo lo vivió? Nosotros Generalmente En nuestros trabajos Discográficos Dejábamos Dos canciones A eso Digamos En el primer trabajo En contacto Era contacto Bueno Ahí fue nomás Amigo Contacto Y hay una canción Que se llama Cometas Que es fusionar Como el rajaleña Son canciones Digamos Contactos o no Pero digamos Cometas no Era como la canción Del lado B Del lado B Las que nunca se oyen Pero que son Potencialmente Una riqueza musical Y unas cosas novedosas Después seguimos Con esa trayectoria En máscaras Y en cada Trabajo discográfico Dejábamos Dos o tres canciones A las fusiones Con ritmos colombianos Esta parte romántica Es fundamental Elsa Para el rock Porque si Hay reverencia Y hay acordes rockeros Y el pelo Y la cosa Pero siempre Las bandas de rock Tienen esta faceta romántica Tanto las anglosajonas Como las latinas Sin duda Sin duda Y yo creo que Digamos El amor Inspira las canciones Las inspiran En las rancheras En los boleros Y el rock No puede escaparse También de eso No es la excepción De que el amor Inspire Y el desamor Entonces Creo que hay canciones Como esta canción Como desvanecer Vestida de cristal Vestida de cristal Vestida de cristal Vestida de cristal Que balada Hecha rock Y Es que el espíritu De Elkin Especialmente En esto del sinfónico Está ahí Está ahí presente Con esta vamos A tener que cerrar Porque esta vamos A cerrar La tendremos que aprovechar Quiero que contagien A todos los televidentes Que se encuentran Ahí pegaditos A esta pantalla Y muy seguramente Cantando y coreando Estas canciones Pues que se animen hoy Hay tiempo De ir a comprar la boleta Hay tiempo De ir a invitar A esa persona A la que usted Le dedicó Esta canción En los noventas O los ochentas También Pues sí Hay tiempo Y vamos a ir a ver Esta noche El sinfónico Con ustedes A ver Quiero invitar A todos los que están Allá atrás En su pantalla A la Astro Plaza A ver Bogotá En sinfonía Con todo este equipo Talentoso de gente A servicio de ustedes A las ocho y media Para que reconstruyan La historia Del rock en español A través del concierto De conciertos Que disfruten Con todos nosotros Va a estar increíble Con la sinfónica De Madrid Con todos los niños Trabajando Para hacer una cosa Súper bonita Y para que vean Un formato Que por lo general No se ve Y que está diseñado Especialmente Para un público Como ustedes Tenemos tres pases dobles De regalo Para nuestros televidentes Tres pases dobles Así que atentos A la trivia Por Twitter Con el numeral Bravísimo 2023 Quiere ir Quiere ir Quiere ir Y no tiene platica Pues le tenemos La trivia Señores Pues usted Que de pronto Está alcanzadito Ya este día Del mes Pues que todavía No le pagan Pues tiene la oportunidad Así que ingrese A Twitter Arro Bravísimo No se le vaya A olvidar El hashtag Bravísimo 2023 Solo por Twitter Coja el teléfono Y se alistan Los dedos más rápidos Del oeste Porque la pregunta Es sencilla Sobre todo Ustedes Si fue de la generación De los pillos Que fueron en el 88 Al gran concierto De conciertos Y se acuerda El artista Que no estuvo Dentro del Ah uno que no estuvo No Ah ok Claro no estuvo Es A Miguel Mateos B Pasaporte O C Andrés Calamaro Si sabe Conteste ahora Si no tiene idea Pues entonces Haga una inversión Y vaya esta noche A la Astor Plaza Tuboleta.com Y ve a Bogotá En Sinfonía ¿Hay regalito para todos? No puede ser Claro que sí Para cada uno Así que esta bujita Pocillito para el tinto Para cada uno ¿Quién? Hay pobijita Para cada uno Por aquí Hay para todos Hay suscripción A El Tiempo Digital Hay un homenaje A la banda del 88 También que es una banda ¡Bravo! Espectacular Están en la batalla De los 80 En el musical del 80 Están en todo Son bárbaros Y hay un bravísimo Gigante Para estos Hombres y mujeres Del rock Colombiano Y latinoamericano ¡Bogotá! ¡Qué divertido! ¡En Sinfonía! ¡Lisa! 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 ¡Lisa!